Estoy sufriendo de eso los últimos meses de este año He llegado a un punto de estar tan cansado Donde me pregunto si vale la pena todavía seguir hablando Hace poco empecé a sufrir bastante de la garganta Y el médico que me está tratando me dijo Descanse Deje de hablar y pronto se va a recuperar Y durante la misa de la tarde Cuando el padre preguntaba cuántos se sienten cansados La mayoría dijeron nosotros no Yo dije yo sí Yo sí me siento cansado Pero el padre dijo algo que me encantó Y que yo guardé para mí El padre dijo Nunca se está cansado Para predicar la palabra de Dios Entonces me quedé pensando Al doctor que me ha dicho cállese por unos meses O a la voz de Dios O a la voz de Dios Que hoy me habló a través del padre Y me hizo saber que nunca se está cansado Para predicar Y me gustaría que ustedes también También los que se han quedado También los que se han quedado Tengan esa actitud de que nunca es tarde Para escuchar la palabra de Dios Así rapidito Así rapidito Voy a hablar del tema que me pidieron hablar El tema que me pidieron compartir es La sinodalidad En las parroquias Ya que como todos saben Estamos viviendo un proceso Del sínodo de la sinodalidad Y se nos ha hablado Y se nos ha hablado tanto de ese sínodo Que todos ya sabemos A que nos invita el papa A que nos invita el papa A caminar Juntos Pero escuche Cuando el papa nos hace esta propuesta De caminar juntos No es porque al papa simplemente se le ocurrió Sino porque el papa al ser pastor de la iglesia El papa es consciente De los problemas que enfrenta la iglesia En la actualidad Y para entender la forma de pensar del papa Necesitamos leer sus escritos Y yo solamente Les voy a leer un numeral De la exhortación apostólica La alegría del evangelio Escuchen lo que dice El numeral 99 Porque entendiendo este numeral 99 De la exhortación apostólica La alegría del evangelio Vamos a entender Por qué el papa nos invita A caminar juntos Los que no tienen este documento Les voy a decir una cosa Lo pueden descargar gratuitamente de internet El número 99 Dice así El mundo Está lacerado Por la guerra Y por la violencia Nos detengamos en esas palabras El papa dice El papa dice que el puede percibir Que el mundo está lacerado Es decir Herido Por las guerras Y la violencia Pero no solo eso Sigue diciendo Herido Herido Por un difuso Individualismo Que divide A los seres humanos A los seres humanos Y los enfrenta De que llega De que llega a haber Confrontación Hasta Entre los hermanos Porque cada uno Busca su propio bienestar Y por eso El papa Francisco Sigue diciendo En diversos países Resurgen Enfrentamientos Y viejas Divisiones Que se creían En parte Superadas Ahora escuchen Lo que nos pide Como me encanta Estas palabras del papa A los cristianos De todas las comunidades Del mundo Quiero pedirles Especialmente Un testimonio De comunión Fraterna Que se vuelva Atractivo Y resplandeciente El papa pide A todos los cristianos Que tengamos Tal comunión Que nuestra comunión Se vuelva Atractiva Es decir Que nuestro estilo De vida Atraiga Y resplandezca Hoy nos hagamos Una pregunta ¿Cómo estamos Viviendo nosotros? ¿Será que como cristianos Hemos aprendido A caminar juntos Hasta el punto Hasta el punto Que nuestro testimonio Se vuelve Atractivo Y resplandeciente Miren Para hablar De sinodalidad Tenemos que regresar También A la base No solamente De la iglesia Sino también De la sociedad La familia Para tener Para tener Una iglesia Sinodal Una comunidad Sinodal Necesitamos Primero Tener una familia Sinodal Y yo les hago Una pregunta Los que somos Casados Y que tanto Deseamos Que se lleve A cabo Ese gran Proceso De una iglesia Sinodal Que caminemos Juntos La pregunta Es ¿Y los casados Caminamos Juntos? Si volteáramos A ver A todos Los casados Nos vamos A dar Cuenta Que la mayoría De los matrimonios No viven En sinodalidad Cada uno Camina Por su propio Rumbo Y si así Está El matrimonio Despedazado Así mismo Van a estar Nuestras Comunidades Y así También Estará Nuestra Parroquia Nuestra Dioses Y nuestra Iglesia En el mundo Es verdad Que en el año De la pandemia Nos dijeron Guarde su sana Distancia Aíslese Y eso Si que lo agarramos En serio Porque de por si Nos gusta Vivir de manera Individualista Pero hoy El Papa Viendo Esta gran Realidad Que afecta El mundo Y que se agravó En la pandemia Hoy el Papa Nos recuerda Que tenemos Que caminar Juntos Y por eso Para crear Una iglesia Sinodal Los casados Vamos a empezar A aplicar esto En nuestro matrimonio Y por eso Hágase una pregunta Los que somos Casados De verdad Caminamos juntos Porque mire Sabe que me Preocupa a mi Que pronto Se nos Olvida Para que Nos casamos Acuérdese Cuando Estábamos Enamorados Por qué Por qué Razón Dijimos Que nos Íbamos A casar Le dijimos A la otra Persona Yo Me quiero Casar Contigo Porque Quiero Pasar el resto de mi vida a tu lado queríamos vivir juntos volteemos a ver nuestro matrimonio y nos preguntemos si todavía tenemos ese deseo de vivir juntos de caminar juntos porque mire, no se puede tener una comunidad que camine juntos si tenemos matrimonios despedazados entonces necesitamos nosotros los cristianos reflejar con nuestra vida ese poder caminar juntos hasta el punto que nuestra vida se vuelva atractiva y resplandeciente mire, yo voy a decir una cosa y lo tomemos en serio en la iglesia y en la actualidad vivimos una crisis terrible de vocaciones y yo siempre le digo a los padrecitos que son mis amigos miren, nos vamos a dividir la culpa a la mitad mucha culpa tienen los consagrados que han dejado de ser testimonio porque nosotros también hemos dejado de dar un testimonio atractivo para las nuevas generaciones y por eso escuchen lo que sigue diciendo el Papa aparte de dar un testimonio atractivo y resplandeciente dice que todos puedan admirar como se cuidan unos a otros como se dan aliento mutuamente y como se acompaña el Papa lo que quiere es que el mundo la gente que no ama a Dios todavía que admire la manera en la que nos cuidamos la manera en la que nos damos aliento y la manera en la que nos acompañamos nos hagamos de nuevo una pregunta que imagen tendrán son los que no buscan a Dios de nosotros que ya buscamos a Dios será que cuando nos miran pueden ver ese testimonio que el Papa quiere que vean como nos amamos como nos animamos y como nos acompañamos a veces lejos de dar testimonio de esto que el Papa pide damos testimonio totalmente contrario a lo que el Papa nos invita y por eso hay gente que a veces ve desde afuera y dice mira y son cristianos y no se quieren son cristianos y no se soportan son hermanos y entre ellos se ponen el pie para que el otro caiga mire yo conozco y esto pasa en la iglesia que a veces hasta nos alegramos cuando el otro hermano está perdiendo su fe mire en las comunidades hay celos entre predicadores y entre cantantes más si sientes que hay un predicador que te hace sombra cuando sabes que ese predicador cayó tropezó hasta fiestas hacen muchos ahora yo voy a ser el único lejos de animarnos de apoyarnos y de acompañarnos y por eso me encanta como el Papa Francisco termina esto dice en esto reconocerán dijo Jesús que son mis discípulos en el amor que se tienen unos a otros San Juan capítulo 13 versículo 35 es lo que con tanto deseo también pedía Jesús a su Padre que todos sean uno como nosotros somos uno y así el mundo creerá que tú me has enviado cuál es la señal que el mundo necesita ver para creer en Cristo el mundo sólo espera una señal para que pueda creer en Cristo que los cristianos seamos uno como Cristo y el Padre son uno y por eso cuando más divididos estemos entre cristianos más difícil será que el mundo crea que Jesús es el enviado del Padre y por eso yo siempre le recuerdo a todos los hermanos incluso a los hermanos de otras agrupaciones hace poco pasó un hermanito de otra agrupación a predicarme a mi casa y le dije a ver ven te hago una pregunta porque estás predicando y me dijo porque yo quiero que el mundo se convierta y crea en Jesucristo y le dije que bueno que tienes ese deseo pero tú sabes cuál es la señal que el mundo espera ver para creer que Cristo es el enviado del Padre y me dijo la verdad no sé como que no sabes lee San Juan 17 21 oh Padre que todos sean uno como yo y tú somos uno y así el mundo va a reconocer que tú me has enviado los cristianos necesitamos buscar la unidad que un día tuvimos para que el mundo reconozca que Cristo es el enviado del Padre así que el mundo no reconocerá a Cristo como el enviado del Padre no tanto porque hablemos no tanto porque gritemos el mundo reconocerá que Cristo es el enviado del Padre cuando nosotros sus discípulos tengamos la capacidad de caminar juntos y por eso esto que viene es lo que más me gusta dice el Papa atención a la tentación de la envidia que es lo que causa la división la envidia y mire y esto afecta hasta las familias más unidas y si no me creen los pongamos en contextos bien claros usted puede ver una familia unida unos hermanos que se quieren pero cuando se muere el papá y no repartió el terreno ahí se rompe la unidad porque cada hijo quiere la mejor parte de la herencia y por envidia nos matamos hasta entre hermanos porque Caín mató a su hermano Abel por envidia y por eso el Papa dice atención cuidado con la envidia y mire esto pasa en todos los niveles cuanta envidia existe también entre los servidores es que a él lo invitan mucho y a mí no y si él no va si no voy yo él tampoco va yo recuerdo que un día en mi comunidad hubo un coordinador que dijo aquí los predicadores solo tenemos derecho a salir una vez cada mes y él lo decía porque lo invitaban una vez al mes pero habían otros que los invitaban todos los días y él dijo no no van a ir todos los días aquí una vez al mes porque a él lo movía ¿qué cosa? la envidia y por eso el Papa dice atención a la tentación de la envidia y aquí viene lo mejor escuchen grábese esto por lo menos en la cabeza estamos en la misma barca y vamos hacia el mismo puerto ¿por qué dice el Papa que debemos de caminar juntos? porque estamos en la misma barca y vamos hacia el mismo yo no puedo aplaudir cuando la barca se hunde porque también me voy a hundir yo yo no puedo alegrarme de cuando un hermano desfallece porque junto con él desfallece toda la iglesia cuando un hermano cae y tropieza a mí me duele porque quien sufre la consecuencia de esa caída es toda la iglesia ayer estaba allá en San Marcos predicando en el municipio de San Pablo y hablaba con un hermano y le preguntaba hermano por aquí había un hermano que predicaba se llamaba así y me dijo sí y qué pasó no el hermano ya se alejó de la iglesia ahora vive sumergido en el alcoholismo cómo me dolió esa noticia a pesar de que no sea yo el que haya tropezado me duele porque estamos en la misma barca y vamos hacia el mismo puerto y por eso no debería haber en la iglesia rivalidad entre grupos y movimientos porque a veces empieza a haber cierta rivalidad y pareciera que cada movimiento de la parroquia tiene su propia barca y por eso cada uno rema en su propia dirección y hemos olvidado que todos estamos en la misma barca y por eso si florece el movimiento de la renovación pues chévere qué bueno que florece pero si florece otro movimiento bravísimo que florezca el movimiento que florezca total san juan dice que el espíritu santo sopla donde quiere y si al espíritu santo le parece bien soplar en aquel movimiento pues yo me alegro porque total estamos en la misma barca y vamos hacia el mismo puerto y por eso todos los servidores debemos entender una cosa el remo no es para que nos peguemos en la cabeza el remo es para remar y alcanzar juntos el puerto pero mire para poder entender esto se necesita lo siguiente libro de amos capítulo tres versículo tres dice si dos caminan juntos es porque se han puesto de acuerdo o sea que ese gran deseo de caminar juntos será posible solo cuando nos pongamos de acuerdo y para ponernos de acuerdo el papa nos invita a tener la capacidad de escucharnos y por eso el papa en otro de sus escritos dice que hoy necesitamos hombres y mujeres que tengan el arte de oír el arte de escuchar y saben porque no podemos caminar juntos porque no nos escuchamos mire yo conozco a mucha gente que me ha dicho hermano la verdad usted me caía mal uno que es mi gran amigo ahorita me dijo hermano un día yo lo vi y solo verlo que es bien serio donde se sienta nadie lo levanta usted me caía mal y cuando los hermanos decían lo vamos a invitar yo era el primero que decía no que no venga hasta que un día me senté a escucharlo y cuando lo escuché me di cuenta que usted era totalmente diferente a lo que yo había pensado y eso es lo que el papa quiere que para que podamos caminar juntos primero tenemos que ponernos de acuerdo pero para ponernos de acuerdo primero tenemos que escucharnos a veces no entendemos al otro porque no lo hemos escuchado y cuando tú escuchas a cada miembro de los diferentes grupos y movimientos que tiene la iglesia te das cuenta que cada uno tiene una razón por la cual está en ese movimiento no estás en un movimiento por rebeldía estás ahí porque tienes una razón Dios hizo algo por ti para que estuvieras ahí pero también hizo algo por el otro y así como yo tengo mis razones para pertenecer a este movimiento el otro también tiene sus razones y podremos caminar juntos solo cuando tengamos la capacidad de escucharnos a mí me gusta preguntarle a los sacerdotes que son religiosos o a las religiosas oiga y por qué usted eligió esta congregación y no otra hace poco le pregunté a un franciscano usted por qué se hizo un franciscano y me dijo porque yo quería ser discípulo de Cristo al estilo de San Francisco de Asís luego me encontré otro padrecito que es de los apóstoles de la palabra y le dije y usted por qué es apóstol de la palabra y me dijo porque a mí me encanta el carisma del padre Amatuli la primacía de la Biblia cada uno tiene su propia espiritualidad y cada uno tiene sus propios motivos para haber elegido esa espiritualidad eso es como los colores de la camisa hay colores de camisa que yo digo eso jamás me lo pondría yo pero otro mira mi camisa y dice no yo su camisota de Dimas yo jamás la pondría pero aquí tenemos que aprender a qué a ponernos de acuerdo para ir finalizando les cuento una historia para que entiendan que vivir como el Papa nos invita que aprender a caminar juntos no es una opción es la única salida que nos queda como iglesia miren México es un país extenso los estados del sur son verdes los estados del norte son puro desierto los que han ido a Estados Unidos lo saben vayan a ver como es Sonora en Sonora hay pueblos donde llueve cada siete años vayan a ver donde está situada Tijuana Tijuana lleva su agua desde San Luis Río Colorado porque es desierto yo me hice una pregunta ¿por qué ese contraste entre el norte y el sur? y me encontré una historia que me encantó dice que hace muchos años hubo una época de frío había tanto frío que la vegetación murió y junto con la vegetación también empezó a morir la fauna los animales y los animales empezaban a amanecer congelados porque el frío era intenso así que empezaron a buscar métodos de supervivencia y los osos fueron los primeros en desarrollar un método de supervivencia los osos se dieron cuenta que para no morir congelados tenían que aprender a dormir juntos y no solo juntos abrazados y por eso hasta el día de hoy hay un dicho que dice dame un abrazo de oso eso significa dame un abrazo sincero y como los osos son pachoncitos cuando dormían juntos y se abrazaban dormían bien calientitos conservaban su calor corporal así que los osos empezaron a sobrevivir a las noches frías todos los animales empezaron a imitar la conducta de los osos pero hubo una especie de animales que no pudieron imitar a los osos los puercoespines los puercoespines en vez de tener lanita tienen espinas y cuando se juntaron para dormir juntos se espinaron entre ellos cuando intentaron abrazarse más duro era el espinazo así que como no pudieron dormir juntos se separaron y al dormir separados fueron muriendo de a uno en uno y yo digo frente a la invitación que nos hace el papa podemos responder de dos formas como osos o como puercoespines hágase una pregunta usted que tipo de cristiano quisiera ser de ahora en adelante un puercoespín que no se puede juntar con su hermano porque se pelea que no puede verse con el de otro movimiento porque se pelea incluso mira como competencia al hermanito de otro grupo ese es un puercoespín necesitamos ser osos conservar nuestro calor corporal y mire los esposos también nos hagamos una pregunta como vivimos nosotros como osos o como puercoespines muchos ya viven como puercoespines cada uno por su lado y por eso mire si a los matrimonios yo les hiciera una pregunta a ver cuando fue la última vez que como esposos nos tomamos de la mano para caminar cuando fue nos dimos un abrazo sincero hace mucho cuando fue la última vez que nos dijimos algo bonito hace muchísimo tiempo cuando fue la última vez que se dieron un beso apasionado solo recuerdo que todavía teníamos dientes eso es prueba de que vivimos como puercoespines y por eso nos cuesta caminar juntos y que le vamos a pedir al señor primero que rompa nuestro aislamiento cada uno vive aislado a veces en su orgullo sobre todo el que ya lleva muchos años sirviendo dice y a mi que me van a enseñar yo yo tengo mucha experiencia yo me sé todo yo conozco a unos que no van a las formaciones parroquiales porque dice yo 40 años siendo catequista que me va a enseñar el padrecito 5 años tiene que se ordenó ese anda aislado en su orgullo y cada uno tiene que romper con su propio orgullo o su propio caparazón que lo aísle para que de verdad podamos caminar juntos y cuando caminemos juntos habrá gente que diga yo si quiero vivir como ellos mire los cristianos el tiempo no me va a dar para hablarles pero vayan a leer esto a su casa quieren tener el ejemplo de una comunidad sinodal lean el libro de hechos de los apóstoles capítulo 2 versículo 42 en adelante ahí van a encontrar ustedes las actitudes de una iglesia sinodal pero me encanta lo que dice al final dice que esa iglesia se ganaba la simpatía de todo el pueblo eso es lo que me encanta una iglesia que sabe caminar juntos se gana la simpatía del pueblo pero cuando más divididos nos estemos más perderemos la simpatía de la gente de nuestro pueblo y por eso a veces por más que querramos convertir a un pagano el pagano conoce nuestra vida y a veces nos dicen para vivir como ustedes no gracias estoy bien así entonces necesitamos ser una iglesia sinodal para ganarnos la simpatía del pueblo muchas gracias por su atención que Dios les bendiga si Dios lo permite nos vemos otro día y si no nos vemos allá arriba con San Pedro un comercial antes de irme miren yo me dedico los últimos años a escribir libros porque me quiero morir pero quiero dejar algo y por eso les ofrezco algunos libros que he escrito tengo uno que se llama pelea por tu familia esto es para aquellas familias que ya se cansaron de pelear aquellos que tienen ganas de divorciarse más que de caminar juntos aquí está el libro pelea por tu familia este libro tiene dos ideas todas las familias tienen problemas pero todos los problemas también tienen solución así que uno no tiene que asustarse cuando tiene problemas solo tiene que buscarle solución a los problemas tengo también este libro que se llama padres según la voluntad de Dios para tener buenos hijos necesitamos ser buenos padres porque de tal palo tal hastilla como esté tu matrimonio estarán tus hijos tengo también un libro que he escrito para jóvenes que se llama joven a ti te digo levántate la mayoría de los jóvenes no saben que hacer con su vida no porque sean malos sino porque no les hemos enseñado a vivir los que son papás miren el mejor regalo que le pueden hacer al hijo es un libro y decirle hijo los consejos que yo quisiera darte están en este libro y va a ser mucho mejor porque el hijo le hace más caso a un extraño que a su propio papá y por último les ofrezco mi libro más reciente este se llama cuando parece que Dios llega tarde este libro es para enfrentar los momentos difíciles de enfermedad de problemas y de la muerte de un ser querido en esos momentos difíciles sentimos que Dios nos abandona como enfrentar esos momentos difíciles para eso escribí este libro este libro yo lo recomiendo a los ministros extraordinarios de la sagrada comunión para que sepan cómo animar al enfermo o cómo consolar al familiar de quien ha partido y para los flojos que no les gusta leer les ofrezco una memoria USB con 57 conferencias de su servidor y tiene también un extra 750 alabanzas católicas para que ya no canten música protestante y para que ya no anden escuchando música mundana en su casa si alguien le interesa alguno de estas cositas voy a estar sentado de aquel lado y si alguien dice hermano y donde hacemos fila pues no se emocione que yo no regalo los libros y por qué no los regala primero porque yo pago una editorial y cuando usted me compra un libro lo único que estoy haciendo es recuperando lo que yo pagué a la editorial que me hiciera los libros y si alguien dice yo si quisiera formarme pero no tengo dinero bueno aproveche que están de moda las redes sociales en facebook usted encontrará una página con mi nombre Dimas Velázquez ahí encontrará muchos videos y muchos escritos referente al apostolado que yo realizo muchas gracias y que Dios los bendiga fuerte los aplausos a